Dos provincias le quitaron ayer cinco concesiones a YPF por incumplimientos y falta de inversiones. Los gobernadores de Chubut y Santa Cruz firmaron los decretos en un acto conjunto. La operadora es una sola, es la YPF que nosotros hoy acabamos de rescindirle los contratos porque sabemos claramente que esto, que esto, está en el futuro de todos. Cuando hay una operadora o una empresa que no cumple con los compromisos que asumió con el Estado, nosotros le sacamos la concesión porque tiene que quedar claro que es el Estado provincial, el Estado nacional y los municipios los que tenemos la potestad sobre los recursos naturales. El gobernador Martín Buzzi anunció formalmente la quita de las concesiones a YPF para la explotación de las áreas El Trébol Escalante y Campamento Central Bellavista Este. De este modo la petrolera está obligada a iniciar un proceso de entrega de los yacimientos durante el cual los trabajadores tendrán asegurados sus puestos laborales. Esta decisión es una decisión tomada con extrema racionalidad, haciéndonos cargo plenamente de lo que es el control de los recursos naturales y por supuesto de aquí en más hay un tiempo prudencial para poder tomar la operación como corresponde y también se va a dar la tranquilidad al conjunto de la comunidad y al conjunto de los trabajadores de que estamos tomando las decisiones correctas porque esto es en beneficio del colectivo. Ambos estados provinciales, Chubut y Santa Cruz, cuestionaron la insuficiente producción a causa de la falta de inversión por parte de YPF e intimaron a la empresa a presentar el plan de inversión en las zonas concesionarias. En la documentación presentada, la petrolera niega que no se haya invertido. 20.000 personas participaron de este acto multidinario en el puesto fronterizo Ramón Santos, ubicado a orillas del Golfo San Jorge, lugar que divide las provincias de Chubut y de la de Santa Cruz. El petróleo es de los patagónicos fundamentalmente en este país y lo que estamos buscando es un horizonte mayor de inversiones que acompañen las inversiones que el gobierno nacional ha hecho a partir del 2003 en adelante. La inversión, el empleo y el desarrollo de nuestras comunidades. Eso para nosotros es paz social. Y a propósito de la decisión que tomaron nuestros dos gobernadores, consultamos a un especialista. Los roles del Estado, habla de que tiene que garantizar la educación, la salud, la justicia y la seguridad. Cuando hablamos de seguridad, no es solo el concepto de seguridad respecto a la delincuencia, sino que hay otro tipo de seguridades que el Estado tiene que garantizar, como es, por ejemplo, la seguridad alimentaria y también la seguridad energética, porque la energía es la base del funcionamiento de nuestras sociedades. Entonces, en este sentido, una de las cuestiones que también hay que revisar es el hecho de haber provincializado los recursos hidrocarburíferos. Yo creo que la política de hidrocarburíferos es una política nacional, porque si estamos hablando de un concepto de seguridad, la seguridad no es provincial, la seguridad es un concepto nacional, es como la defensa. Entonces, ahí yo creo que la reforma de la Constitución del 94, es decir, trae como consecuencias estos problemas, ¿no? Hay que volver, aunque no hay que ser nostálgico, pero yo volvería al conocido artículo 40 de la Constitución del 49, donde decía claramente que los recursos naturales pertenecían a la Nación. Y en este sentido, creo que esta es una discusión que tenemos que darnos y a partir de ahí, una vez que uno defina estas cuestiones, ver y estudiar cuáles son las herramientas con las cuales vamos a llevar a cabo esas políticas. Y recién en ese punto uno debería discutir, bueno, qué hacemos con YPF. Digamos, porque si yo me pongo a discutir qué hago con YPF ahora, estoy poniendo el carro delante del caballo.